Estamos en comunicación con Ana Paola Subán, de Subán Córdoba y Asociados. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por atendernos. Andrés Batistela, de este lado. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, muy bien. Estaba pispeando un poquito el último informe, ¿no? Fresquito, marzo 2022. Varios temas han tocado en este último informe. Quería arrancar por la imagen presidencial, ya que estamos en un momento de crisis económicas. No sé si social, pero estamos muy cerca de eso también. Y interna también del frente de todos. ¿Cómo está la imagen de Alberto Fernández? Sí, la verdad es que tenemos que ver ese dato que hemos publicado como un proceso, ¿no? Hemos visto que a lo largo del tiempo, desde mayo aproximadamente del 2020, la imagen del presidente ha comenzado a subir la negativa, a bajar la positiva, por supuesto. Y esa tendencia se ha mantenido en el tiempo, con algunas altas y bajas, depende del mes, pero se ha mantenido incluso, se ha profundizado un poco, unos puntos, este último mes. Contrariamente a lo que se podía suponer, la firma del acuerdo con el FMI, finalmente un evento que ha sido tan esperado, no solo por el oficialismo y por el gobierno, sino por la ciudadanía también, ¿no? Porque esto, de alguna manera, y es interpretado de esa forma, también lo hemos preguntado en esta encuesta, de alguna manera, este acuerdo con el FMI significa un primer paso hacia una estabilidad económica, una estabilidad de los indicadores, la expectativa tiene que ver con que, a partir del acuerdo, bueno, se puede empezar a trabajar en el plan económico, esto es lo que el gobierno ha comunicado, ha transmitido, y la verdad es que las expectativas de la ciudadanía no son buenas, no son buenas con respecto a la economía en general, el futuro de la economía argentina, no son buenas a nivel personal tampoco, cuando preguntamos cuál cree que va a ser la situación económica de las familias, también son, las perspectivas son muy negativas, así que la verdad es que, si bien este estudio, hay que decirlo, cuando se empezó una vez aprobada, aprobado el acuerdo en diputados, pero todavía no había sido aprobada en senadores, no había sido anunciado, como que ya estaba logrado el objetivo por parte del gobierno, la verdad es que no significó, como decía al comienzo, un repunte en la imagen del presidente, ni tampoco en la valoración de la gestión de gobierno, así que, la realidad es que esta es una tendencia que se viene manteniendo y profundizando desde hace ya más de un año. Claro, el primer análisis político que se me viene a la cabeza es que, bueno, si ni el propio kirchnerismo duro banca el acuerdo con el FMI, lógico que Alberto Fernández, que es parte de una coalición donde está el kirchnerismo, termine bajando en su imagen, que si internamente no terminan aprobando lo que el presidente hace, difícil que lo haga la oposición. Sí, lo que pasa es que esta consideración de la opinión pública no tiene que ver solamente con la posición de la oposición, ni con los problemas internos que hay en el frente de todos, sino más bien con una valoración, o con una percepción de la ciudadanía con respecto a la gestión general del presidente, y con respecto a su imagen personal concretamente, que me parece abarca no solamente el acuerdo con el FMI, esto que vos decís es muy real, hay problemas internos en el frente, en la coalición de gobierno, problemas que por los últimos acontecimientos y por las últimas declaraciones que hemos visto de unos y de otros, la verdad es que se profundizan casi con el correr de las horas, tienen un crecimiento exponencial casi como la inflación, pero lo cierto es que estos datos que estamos presentando acá tienen que ver, me parece, con una valoración más integral que hace la ciudadanía, que involucra el acuerdo con el FMI, pero también de todas las otras instancias de la gestión de gobierno, esto que decíamos del problema exponencial de la inflación, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía hoy, digo, estos dimes y diretes, idas y vueltas de la clase política con temas a veces internos de las coaliciones y temas a veces que tienen que ver con la alta política, por decirlo de alguna forma, están un poco alejados de lo que la ciudadanía quisiera ver de lo que esté en la preocupación de los políticos y de las políticas. Claro, lo que noto también del informe es que Horacio Rodríguez Larreta se erige como el máximo referente opositor, pero un crecimiento también importante de Javier Milei, me parece que hay que empezar a tomarlo en serio a este sector de los libertarios. Bueno, lo que me parece es que hay que empezar a tomar en serio, sí, es que el crecimiento de los espacios libertarios son un síntoma de todo lo que la ciudadanía reprocha a la política tradicional, o a los partidos políticos tradicionales, o a las coaliciones que nos han gobernado en estos últimos años. Javier Milei representa este enojo, y está lo que algunos autores llaman la famosa recesión democrática, este divorcio entre la ciudadanía y la clase política, esta demanda de la ciudadanía de que la clase política tradicional no está representando sus intereses, no está representando sus demandas, y ese enojo es muy bien interpretado por Javier Milei, que lo que hace es justamente esto, protestar y ser la voz de aquellos que están muy enojados con la política. Así que me parece que es un síntoma al que la política o los partidos políticos deben prestarle mucha atención, porque de alguna manera, como decía, es este descontento de la ciudadanía, que si no es interpretada en sus demandas y en sus necesidades, claramente va a seguir engrosando las filas del Partido Libertario o de cualquier otro espacio que surja, que sienta que está siendo entendida, que está siendo representada, y que además significa su voz de protesta con esa política que no está escuchando. Claro, si me permitís la digresión, en algún momento Donald Trump era un millonario excéntrico, en algún momento Bolsonaro era un diputado medio payasesco a los Salten y Olmedo, y bueno, ahí están. Exactamente, así es. Esto, lo que nos está mostrando, más allá de lo que decimos, si ponemos la mirada un poco más adelante de este fenómeno de los libertarios, de Javier Milay, es que los espacios políticos se están fracturando en distintas expresiones, tanto el espacio oficialista, la coalición oficialista, está mostrando diferencias, están mostrando los problemas de conciliar distintas identidades, incluso, no ideológicas, sino distintos pragmatismos dentro de ese espacio, y junto por el cambio también exhibe diferencias. Desde hace mucho tiempo, digo, los halcones, las palomas, tienen una disputa de poder interno que habrá que ver cómo se resuelve también, finalmente, cuando estemos mucho más cerca de las próximas elecciones presidenciales. Hay que ver ahí cuál es la parte de ese espacio político que finalmente termina representando a todo el resto, o si va a haber también una fractura ahí, así que me parece que vamos a asistir a un escenario electoral próximo, en el que vamos a ver varios espacios particionados en una posible, en una futura elección. Claro, te hago la última pregunta, y te agradecemos por tu tiempo, como siempre. Mauricio Macri, en este sentido, ya por los números que manejan en este informe, quedaría atrás de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, yo no creo que sea un personaje para descartar. Fíjate que todos los dirigentes políticos que nos han gobernado y que nos están gobernando tienen una imagen negativa más alta que la positiva. De hecho, Cristina Fernández ganó las elecciones en la fórmula con Alberto Fernández teniendo una imagen negativa muy similar a la que tiene hoy. Y Mauricio Macri también fue a las elecciones pasadas con prácticamente la misma imagen que tiene hoy. Y la cuestión tiene que ver con quién es el contendiente del candidato que se presente. Si Macri decide presentarse a las elecciones, hay que ver cuál es el contendiente que tiene enfrente para vencer en unas elecciones. Yo no lo descartaría. Creo que Mauricio Macri, cuando abandonó la presidencia, tomó una postura de retiro o de año sabático y paulatinamente ha vuelto a acercarse a los medios de comunicación, acercarse a los escenarios de la política, a los escenarios de los actos políticos. Con lo cual yo no descartaría que él tuviera aspiraciones de presentarse. Después, bueno, por supuesto veremos, como decía, más cerca al escenario cuál va a ser el resultado. Pero yo no descartaría a Mauricio Macri la imagen negativa de los candidatos. Muchas veces no es la que determina las candidaturas posteriores. Queda claro. Ana, Paola, suban, te agradecemos por tu tiempo. Muy amable. No, por favor. La agradecida soy yo. Que tengan lindo día. Buen día. Chao.